Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches para todos y bienvenidos a un nuevo video de Fútbol en mis venas. Nos llevamos en la sangre, es parte de nosotros, es parte de nuestro ser y creo que tal vez debería haberme ahorrado la intro, ¿no? Porque ya harta, ya cansa mucho que el uruguayo no se dé cuenta. A ver, me corrijo, el uruguayo ya se dio cuenta, pero ya harta que aquellos que están al frente de la AUF no se enteren de una vez, que este proceso que nos han querido vender y que en su momento fue real, ya se terminó. Uno podía decir, y con toda razón, que la selección argentina iba a afrontar este partido contra la selección de Uruguay, el clásico rioplatense con la mentalidad de campeón de América. Pero otra cosa que estaba en la tapa del libro es que si la selección uruguaya no es capaz de aguantar ni física ni mentalmente una primera parte presionando alto, no dejando jugar al rival. Contra la selección de Colombia, como jugó un gran primer tiempo contra los cafeteros, todo hay que decirlo, cuando se juega mal se dice, cuando se juega bien también. Si no se es capaz de aguantar un primer tiempo con esas características contra Colombia. ¿Qué dejas para cuando vengan selecciones realmente exigentes como la propia campeona de la Copa América y la selección de Brasil? Que como ya dije, la selección uruguaya hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, que no le encuentran la vuelta a los partidos contra la canarinha. Entonces, es imposible pretender lograr grandes cosas contra estas selecciones, si contra la selección colombiana ya te cuesta aguantar un ritmo de juego como el que hace rato venimos pidiendo los uruguayos. Después, habrá gente que me podrá reclamar acá y tender sus argumentos, y es respetable. Mi fanatismo es por el juego ofensivo, mi fanatismo es por el juego que busca lastimar desde el minuto uno. Y a ver, yo les digo esto. Los últimos campeones, por ejemplo, de la Champions y Libertadores, todos jugaban, o casi todos jugaban al ataque, salvo un caso puntual, porque es cierto, hay alguna excepción por ahí. El Liverpool en 2019 jugaba al ataque, era un equipo ofensivo. El Bayern en 2020, más todavía. En la Libertadores, si nos vamos a América del Sur, River Plate en 2018 y en 2019, que no ganó pero se quedó a las puertas, siendo superior a Flamengo en aquella final, va al ataque. Ya en el Mundial podemos encontrarnos con un equipo que no era el equipo más ofensivo que pudiéramos encontrar, no era el equipo más, perdón, no era el equipo que más buscaba lastimar desde el primer minuto, el que más pensaba en algo de enfrente, la selección francesa, pero que siempre que se defendía buscaba un equilibrio entre la defensa y el ataque y se defendía con la pelota en los pies. Entonces, acá tienen sustento mi fanatismo por el juego ofensivo, por el estilo de juego de ataque. Yéndose a este caso particular, a lo que vimos hoy de Uruguay, ya habíamos visto en la Copa América que esta selección argentina, a ver, obviamente las cosas cambiaron porque ahora la selección argentina es campeona de América, pero ya habíamos visto que la selección uruguaya, con un técnico que jugara al ataque a esta selección argentina la podía lastimar. Y es cierto, un entrenador como, no sé, por ponerte algún ejemplo particular, Diego Aguirre, el cacique Medina, que acá hay mucha gente que discrepa conmigo, pero yo, al cacique Medina, si le sigue yendo bien en el exterior, le daría un voto de confianza en la selección. A ver, un técnico que apueste por un juego de ataque, para mí, en mi opinión, a esta argentina, no sé si se la comían dos panes, ¿no? Pero yo creo que un partido más digno la hacía, porque hoy, lo que vimos de la selección uruguaya fue realmente paupérrimo. No tengamos miedo de decir las cosas como son. Hoy, yo creo que fue el peor partido que recuerdo en los últimos tiempos del Eretabares. Y miren que han habido partidos muy buenos y muy malos también, pero este deja el listón bastante alto. Y desde el arranque nos dábamos cuenta de que la cosa venía mal, porque nos encontrábamos con un once o con una formación inicial que ya invitaba a pensar que el planteamiento del partido iba a ser un tanto rácano y aburrido. Las cosas como son, porque la línea de cinco, todavía insistiendo con la titularidad de Diego Godín, que su mal rendimiento se disimuló bastante en el partido contra Colombia, porque sobre todo en el primer tiempo, insisto, porque Colombia prácticamente no llegó en esa primera mitad. Pero hoy se volvió a evidenciar. A ver, hoy tampoco es un buen partido para medir el momento de los jugadores, porque fue un partido en líneas generales muy malo de todo el equipo. Es la verdad. Así nomás. A ver, también se podrá decir a quién tenía Uruguay para poner en el mediocampo si se sacaba, por ejemplo, a Diego Godín, que para mí era quien tendría que haber salido. Facundo Torres, Gorriarán incluso, Torreira, que no vienen con mucho rodaje. Yo hubiera apostado por el jugador de Peñarol. Pero había jugadores para rellenar ese hueco en el mediocampo y sacar a alguien de esa línea de cinco que ya le daba miedo al uruguayo que veía la formación. Sabía que se veía la mano muy brava y que iba a ser un partido donde la serie argentina iba a ser permanente sobre el arco de Muslera. Quien tiene responsabilidad en el primer gol ojo. A ver, yo soy de los que piensa que últimamente Fernando Muslera ha tenido un desempeño correcto bajo el arco uruguayo. Pero no se entiende que, por ejemplo, Sergio Rochet no haya tenido ni una sola oportunidad bajo los tres palos. Por ejemplo, en aquella tanda de penales en la Copa América cuando Uruguay quedó eliminado una vez más. Era el momento de Sergio Rochet porque Muslera no es conocido por atajar penales. No se lo pone y Uruguay lo paga muy caro. Hoy, tal vez en la segunda mitad, fue igual. Sergio Rochet demuestra cada día con Nacional que se merece una oportunidad bajo el arco uruguayo. Pero no. Esa oportunidad no le llega nunca más y el precio se está pagando. Se está pagando por no darle oportunidades a aquellos que las piden a gritos y que las merecen. Por sobre aquellos que ya van cumpliendo una etapa en la selección. Ahora, luego de haber criticado el tema de que se tenga sepultados a los jóvenes y que no se les den oportunidades por sobre los que ya van cumpliendo su ciclo en la selección. Hay que hablar de un tema que a mí desde hace tiempo que me tiene la sangre hirviendo y es el tema del planteamiento y de los cambios que se hacen en partidos como estos cuando las cosas salen mal. Y es que cuando el técnico mandó a la cancha a Giovanni González en lugar de Araujo y a Lucas Torreira en lugar de Nathan Nandes, a mí sinceramente me dieron ganas de no seguir mirando el partido porque cuando lo que más se necesita es peso en ataque. Cuando se ve que el equipo no está pateando el arco, cuando se ve que el peso en ataque, valga la redundancia, es realmente nulo, uno piensa en jugadores como Facundo Torre, como jugadores que te puedan aportar cierta rebeldía en la ofensiva del equipo. No en cambios defensivos, como fue por ejemplo Giovanni González, que valga la aclaración. Para mí nunca ha terminado de convencer en esta selección. Después, a ver, Lucas Torreira, que viene con muy poco rodaje, sobre todo en la Celeste, son cambios que no se entienden. Que no se entienden y ya no es la primera vez que en estos partidos donde las cosas salen muy mal, el técnico saca planteamientos de la galera que no se logran comprender por donde se los mire. Como cierre este video, a mí me parece que hay medios periodísticos que o no se animan a decir lo que se piensa, lo que todo el Uruguay piensa, no se animan a hacer la voz del uruguayo, porque antes el porcentaje de gente que quería y no quería Tabárez estaba más dividido, pero ahora debe ser un 80-20, un 90-10. Entonces, a mí me parece que hay medios periodísticos que como que no se animan, no tienen lo que hay que tener para decir que el proceso de Tabárez ya se terminó. A ver, yo creo que el periodista no tendría que depender de nadie. Y yo, como no me caso con nadie, desde hace tiempo que llevo diciendo que Tabárez, desde hace años, desde el Mundial de Rusia, si se quiere, tendría que haber dicho adiós a la selección. Yo estoy agradecido con haber vuelto a estar en boca de todos en el plano internacional con el cuarto puesto en Sudáfrica o en la Copa América del 2011. Pero cuando los procesos se terminan, se terminan. Es así de fácil. No tiene misterio. Pero en fin, gente. No sé qué tiene que pasar para que los que tienen que darse cuenta se den cuenta de que Tabárez ya no va más en esta selección. Tendremos que quedar afuera del Mundial. Tendremos que perder 5-0 contra Brasil. No sé. Pero en fin. Como ustedes saben y como siempre digo, estoy abierto a los debates con todos ustedes porque estamos para opinar y para escuchar opinión ajena. Siempre va a ser así y no me voy a cansar de recalcarlo. Me gustaría que me dejes tu opinión abajo en los comentarios para que podamos debatir acerca de este tema. Y bueno, gente. Acá termina el video de hoy. Si les gustó, los invito a dejar su like, suscribirse y compartir este video para que Fútbol de Mis Venas llegue a más gente y podamos crecer como comunidad. Por supuesto, también te invito a seguirme en mis redes sociales que podés encontrar acá abajo en la descripción de este video y a compartirlas. Sin nada más que decir, acá me despido yo y nos vemos en el próximo video. Un gran saludo para todos. Chau.